MD Music Yo sé que tú No quieres seguir tan sola Los dos, sin dos Sabemos aprovechar las olas Yo sé Tiene el corazón hecho pedazo Pues le hicieron daño No la supieron tratar Deja que te tenga entre mis brazos Yo no creo en nadie Pero te puedo ayudar Dime cómo llego A buscarte luego Solo yo te ruego No me digas que no Ella no habla de amor Y tú eres como el fuego Y yo me quiero quemar Sigamos el fuego Esto acaba de empezar Acaba de empezar Y yo nada te voy a prometer Que no vaya a cumplir Que yo no vaya a ser Porque yo también perdí la fe De errores aprendí Eso yo lo sé Y yo nada te voy a prometer Que no vaya a cumplir Que yo no vaya a ser Porque yo también perdí la fe De errores aprendí Eso yo lo sé Quiere que la lleve lejos